Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Es cuestión que quieras Y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Que no sepa nadie Y por un calibre 50 chiquitita Una de tequila Y te pones loquita Ya te cuesta ilícita Bien la bocina Para relajarnos Con rolas sensuales Frente a la piscina Si llega a darte hambre Aquí está tu alimento Vamos avión Vamos avión Vamos avión Gracias.